Un niño de un año y 11 meses se encuentra internado luego de ser baleado en un intento de asalto en el parque Los Reyes. Los delincuentes aparecieron en una moto y amenazaron incluso con secuestrar al niño para que su padre les entregara un bolso donde llevaba dinero en efectivo. Me abracé a mi hijo yo, yo no lo dejé para nada a mi hijo. No, si salí yo corriendo del parque, salí hasta acá, en toda la esquina de la Copé, se paró, el señor ayúdenme, le digo, le dije, me han asaltado. En brazos y cuando los dos delincuentes que iban arriba de una moto escapaban internándose por el parque Los Reyes. Marco cargaba a su hijo de un año y 11 meses. Un disparo le había llegado en una de sus piernas, esto luego de un intento de asalto. Estaba sentado, le había puesto su chompita y vi una moto que me estaban siguiendo. Corrí y me metí al parque, y ahí cuando yo llego al lado de la pileta, veo que es la misma moto, se da la vuelta así, y se me apega a mi lado. Me dice, mucha madre, no te muevas yo. Lo que querían era un banano donde llevaba 300 mil pesos, el que dice se negó a soltar. Luego entonces vino una represalia a su resistencia. Los desconocidos, que escondían sus rostros bajo un casco, intentaron secuestrar al pequeño niño. No, quítame el banano, pero ¿qué vas a llevarlo si yo no tengo nada? Y ahora me meten en el patado y me tumbo yo. Y al final que querían quitarme a mi hijo, yo a mi hijo le abracé, y yo comencé a agertar. Si quiere, mátame, mátame, pero a mi hijo no le haga nada. Producto de esto, disparan al aire, produciéndose un forcejeo, y tratan de sustraer al niño con la finalidad de intimidar a la víctima. Por lo cual, la víctima procede a proteger a su hijo, produciéndose un segundo disparo, el cual llega de lleno en su pierna izquierda. Producto de esto, se procedió a realizar diversos trabajos en el sitio de suceso, tales como testigo, empadronamiento. El menor baleado se encuentra internado en el hospital Félix Bulnes, la tarde de este lunes, intervenido para poder extraerle el proyectil Marco. Espera su pronta evolución, pero pide justicia. Insiste en que no fue una víctima al azar. Esto es en lo que ocurrió un día antes, en la feria donde trabaja como vendedor de comida itinerante. Se encontraba a la intersección de Martínez de Rosas con General Baquedano. Venieron con un cuchillo a amenazar, incluso la misma señora que vendía comida fue, le cogió el cuchillo y como la otra chica no se dejó, se defendió, fueron y trajo a su marido, a su papá y la cosa que fue. Ellos amenazan así, pero es pura amenaza, no están viendo. Como que se defienden mostrando los cuchillos. En este registro se ve a Marco con dos fierros de quitasol, dispuesto a defenderse de quienes, entre clientes y otros vendedores, lo amenazan hasta con cuchillos. Es una pareja que según cuenta cobra a los vendedores irregulares por ocupar el espacio. Pese a la amenaza que se escucha con relación a su hijo, aún no está comprobado que tenga en relación con lo sucedido la noche del domingo. Al día de sábado lo agarró, lo agarró toda mi comida. ¿Cuánto tenías que pagar? Lo que ella debe, si ella no quiere una lucas, quiere cinco lucas. Tiene que ser justicia porque se han metido con un niño, ¿no? Debe meterse con una persona mayor, no meterse con un hijo, mi hijo no que tiene ni dos años tiene, no es posible. Un robo con violencia frustrado en la que la brigada investigadora de robo centro norte indaga. Por ahora no hay detenidos, solo un pequeño inocente, herido por fortuna firman, fuera de riesgo vital.